¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal de YouTube. Aquí les habla su amigo Fren Salazar de Arreglos de Poca M. Y más que nada quiero agradecer a toda la gente que se suscribió a mi canal y se sigue aún suscribiendo a mi canal de YouTube. Logramos la meta de los 300 suscriptores y pues nos pasamos poquito. Y estamos muy contentos por esa razón. Ya hicimos el sorteo del arreglo musical que se tenía que regalar. Ya escogimos el ganador. Ahora ya nada más falta que él se contacte con nosotros para ponernos de acuerdo acerca de su arreglo musical. Y pues vamos por los mil suscriptores. Ojalá y pues cuento con todo su apoyo para llegar a los mil suscriptores y seguir creciendo aquí en este canal de YouTube. Bueno, este video lo hice más que nada también para mostrarles un poquito de cómo trabajo también con los grupos. O sea, no nada más trabajo con grupos norteños, bandas o arreglos musicales. También trabajo con diferentes géneros musicales. Así como el pop rock. También trabajo con este tipo de género. Y este, hicimos una canción, bueno no hicimos una canción, hicimos varios temas, un LP de 10 temas. Y quería más o menos mostrarles cómo hice este trabajo con los muchachones que vinieron a grabar aquí al estudio. Más que nada les voy a dar detalles cómo hice el mix, cómo preparé este tema. Y les voy a dar un tour más o menos de cómo está organizado esta canción. Y cómo, qué efectos usamos para mezclar y darle el toque final a esta canción. Así es que para este video, más que nada para esos chavos que les gusta la música de rock pop. Y que se están iniciando en este mundo de la grabación. Que quieren entrar en la onda de producir música. Pues aquí, este, les dejo este video más o menos para que, darles unos tips. Y pues ojalá y les sea de su, de su ayuda. Y pueda ayudarles en sus planes futuros cuando quieran hacer una grabación de ustedes. Así es que, ¿qué les parece si comenzamos? Y les damos el tour del mixdown de este grupazo. Bueno, pues ya estamos aquí en este, en la, en la sesión. Y les voy a poner un pedacito más o menos de cómo suena la canción de estos muchachos. ¡Gracias! Bueno, pues ahí tienen más o menos una idea de cómo, cómo suena el mix de, de, de esta canción. Para este mixdown, este, no usé demasiados plugins. Usé poquitos, no sé si lo pueden ver aquí en la pantalla. Usé, este, pocos plugins. Pero usé, eh, ciertos plugins que me gustan bastante. Que le dan un ponchecito muy sabroso, como lo dicen, a, a, a los instrumentos. Por ejemplo, me gusta usar mucho este, este plugin que se llama, este, la colección de, Chris Lord Algy. Este, él es un ingeniero, este, muy, muy reconocido que, que se juntó con Waves para, colaboraron con Waves para sacar esta, esta serie de, de plugins. Y este, me gusta bastante porque le da un, un ponchecito muy, muy especial a, a, al pedal y a los tambores. Y, me gusta mucho usarlo, este, casi en la mayoría de, en la batería y en la voz, este, porque le da un ponchecito muy, muy sin igual. Voy a poner aquí más o menos el antes y después voy a deshabilitar los plugins. Perdón. Ok. Así es como sonaría, este, el, el, el pedal o el kick sin, 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 sin plugins. Perdón. Ahí es crudo, o sea, sin nada. Y le ponemos ahora el, el plugin. Ya le da su, su, su ponchecito, o sea, lo hace más, más nítido. Yo lo usé aquí, este, le puse más brillo, le puse un poquito de compresión, un poquito de bass y, por supuesto, el gate lo puse más o menos ahí a la mitad para que, ni tan, tan, ni tan, tan, o sea, que, que alcance a oírse poquito el sonido de atrás y, y que no se oiga mucho, o sea, que no se corte tampoco tan, de repente. Entonces, después decidí agregarle otro, un compresor para que le diera un poquito más de realce al pedal. Como ven, no, no estoy usando demasiados plugins en mis canales, solamente estoy usando, como quien dice, los efectos claves para, para que suene bien la grabación. Entonces, le agregué este plugin, que también es de la colección de, este señor Chris Lord, este, el CLA-2A, este, un compresor muy, muy, muy bueno que le da, este, que lo hace más, más apretadito el sonido. Bueno, prendemos, no sé si alcanzan a notar, es poquitito la diferencia, no, no le puse demasiado porque, si no, de repente a veces se compresa demasiado y no, no, no suena bien. Lo quito, le pongo y suena un poquito más, más enfrente. Bueno, ya en combinación de, de, de otro plugin extra que ya le puse en un bus, o sea, creí, este, creí, como se dice, me puse a crear otro, otro canal a auxiliar para mandar el pedal y, y para mandarlo a un auxiliar, este, el pedal y manejar este, otro plugin extra que le pongo ahí para que le dé un poquito de realce al pedal. Y uso mucho, me gusta mucho, bastante usar este plugin que se llama el Maserati. Maserati, este, es otro ingeniero de grabación que, este, también colaboró con, con la compañía de Waves para sacar esta colección de, de, de plugins. Sí, este, este plugin me gusta también bastante usarlo en los tambores y en la batería. Ok, ahora se lo ponemos. No sé si alcanzan a escuchar, ya le da más realce, más, más potencia. Se lo quito. Y ahí le da un poquito, y ahí le dio un poquito más de, de potencia. En esta, en esta sesión, este, en esta grabación traté de, de que saliera lo, la, la, la instrumentación lo más natural que se pudiera, para que le diera ese toque, pues así como si fuera en vivo, o qué sé yo. Escuchen más o menos. Un ratito. Ahí está más o menos. Y para la Torola, pues, usé algo leve también. También no, le puse, ese, el, el expander, de, ese usualmente viene en todos los, eh, depende del programa que uses, como por ejemplo, todos los que usamos Pro Tools. Este plugin viene, pues siempre, como quien dice, gratis en todos los programas. Y me gusta mucho, lo, 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 lo uso casi la mayoría de veces. Esto más que nada, más que nada este plugin, este, actúa así como gate, que ayuda a quitar de repente sonidos fuertes, fuertes. O sea, que no queremos, entonces trato de eliminarlos. Entonces, le pongo ese plugin y uso el expander y ya más o menos, este, lo voy anivelando como me gusta, que no, que no esté muy ruidosa la tarola. Y luego aparte usé este plugin que también viene en la colección de Waves. Entonces, el HE, el HEQ, este plugin, este, este ecualizador es muy bueno, me gusta. Lo uso en diferentes, este, en diferentes instrumentos porque es muy adecuado. Este también lo pueden utilizar como para masterizar, para, bueno, tiene diferentes funciones. Eso ya depende de ustedes el gusto, como lo, lo quieran usar. Este es más que nada, eh, 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 como lo uso yo en la tarola. Lo ponemos. Ahí, perdón. Si en el plugin se lo pongo. Un poquito de brillo. Luego más aparte usé este plugin también para la tarola. Este también es muy bueno. Vamos, para dar, para dar el toque más, este, más, como quien dice, más warm, más, más calientito. O sea, lo quito. Y suena. Con el otro ecualizador suena un poquito medio, este, brutón. Pero ya nomás le pongo este ecualizador. Y le da un poquito más de calidez. Entonces, más que nada, esos son los plugins que la mayoría de veces uso. Y también le creé, este, hice un, un bus y mandé la tarola también a este, a este auxiliar. Y en esa ocasión también puse el Maserati, este. Porque aquí tiene diferentes, este, secciones que puedes elegir. Ya sea tambores, este, tarola, el pedal, tarola de abajo, contratiempos. Yo le puse este porque me gustó para que siguiera un poquito más, más ambiental la tarola. Entonces, le puse ese setting y ya le fui acomodando aquí más o menos como, como que haría. ¿Sí? O sea, ¿ven la diferencia? La saca enfrente de la tarola. Y más aparte, pues le puse este, este compresor también un poquito para que la suavizara un poquito más la tarola. Le puse que era un poquito de suavidad. O sea, pues básicamente, pues es lo que, son los plugins que, que uso, este, normalmente para este tipo de canciones. Este, aquí, este, en los tambores también usé este, este plugin que les, que les digo que es, este, bastante efectivo. Para cuando quieren hacer unas grabaciones, una mezcla rápida, pero que suene bien. Entonces, se usan este tipo de, yo uso este tipo de plugins en vez de irte más a fondo a otros plugins que puedes, este, usar individualmente. Este viene casi ya con todo, porque ya viene incluido, este, trae rever, trae el gate, trae compresor, trae ecualizador y casi viene, haz de cuenta que es un, es un plugin que viene completo con todo y paquete para que no uses demasiados, este, plugins en tus, en tus canales. Entonces, ese también lo usé para la voz. Como pueden ver aquí, lo usé. Tiene su delay, su reverb. Lo quito. Más o menos una idea. Y por supuesto usé este, este simulador de micrófonos que me gusta bastante para, para, para la, para la voz. Press because no one will take the time. Y aquí encuentro más o menos el micrófono que quieras, este, simular. Entonces, este, me gusta usar mucho este, porque así ya busco el micrófono que, por ejemplo, que, que, que diga este, le queda bien a este mix. Y el deezer, pues, pues, usualmente para las S, para que no se oiga muy pronunciada la S, que lo corte poquito, que no cale mucho. Y, por supuesto, el vocal writer también que lo uso así como, este, lo uso como para más, más rápido, pues, para no estar, este, automizando las, la, del track. Entonces, este automáticamente le sube volumen y le baja volumen las partes que se necesita de la voz. Ok, así es como funciona ese y también, pues, usé el ecualizador este que, que les dije hace rato, el HQ. Son los, son los plugins base que normalmente uso para, para trabajar mis proyectos. Este, en las guitarras, pues, este, en las guitarras, este, este, usé el Maserati, que me gusta también bastante, entonces. Esta guitarra la hice, como la grabamos estéreo. La hicimos un poquito sorda, para cuando grabamos la otra guitarra. Ya le dimos más claridad. Bueno, bueno, en realidad fue doble micrófono que le pusimos al, 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 este, al, pues, al aparato de guitarra. Entonces, es para que, este, un micrófono está sordito y otro está brillante, para que haga, haga ese, ese complemento y se haga, se oiga gruesecito el acompañamiento. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, le da ese, ese colchoncito a la canción para que, este, se oiga bonito. Y aquí, pues, ya tenemos la, la, la otra guitarra, la, la lead guitarra, la, la de enfrente. Ahí usamos el Maserati, que le dio un toquecito sabroso. Se lo ponemos. Y aquí, pues, este ecualizador para quitar las frecuencias que escalan, que están muy, muy, muy mal. Entonces, le quitamos una frecuencia que no escala mucho ahí. Y, pues, básicamente, pues, ese es lo que, lo que uso para, para hacer este, unos, los, los, el mix para el rock pop, que se oiga un poquito naturalito, que se oiga un poquito ponchadito. Como pueden ver, no usé demasiados efectos, porque pensé que no era necesario. De repente, a veces, en otras sesiones que varía, que uso más efectos o cualquier cosa, pues, que, que lo requiera. Pero, esta vez usé este, estos plugins claves que se, que, que uso usualmente cuando son, este, mezclas un poquito rapiditas, pero que suenen bien. Así es que, pues, ahí tuvieron más o menos una idea de, de los efectos que uso. La, la música que uso para, para, perdón, la, la, la ecualización, la ecualización que uso para este tipo de música que, no solamente también, no solamente hago norteño banda maqueta, sino también, este, trabajamos también este, este género rock pop en español. Así es que, pues, ahí tuvieron una idea. Ojalá les haya gustado. Bueno, amigos, pues, ahí les dejé más o menos una idea de cómo, este, esta setup de este Mixtown, de este grupo que, que grabamos, este, hace algún tiempecito. Y cómo preparamos, este, su, su, su música ya para que esté lista para que la escuchen ustedes en sus autos, para que la escuchen también en sus, este, plataformas de, eh, digitales donde a ustedes les gusta escuchar música. Así es que, muchas gracias por ver este video y, pues, como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Y, pues, les sigo, los sigo invitando a que se sigan suscribiendo a mi canal. Este, vamos a tener muchos más videos, este, de diferentes tópicos. Así es que, gracias por suscribirse. Dejen su manita arriba, dejen su comentario, sugiéranme que les gustaría ver más en mi canal de YouTube para, este, poder estar al tanto de, este, de todo lo que ustedes, este, me, me recomienden. Así es que, pues, muchas gracias. Éxito para todos ustedes. Suscríbanse. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!